... Hoy me desperté a las 4 de la mañana. Empecé a darle vuelta a mi cabeza... ...pensando en todo lo malo que me pasó ayer... ...todo lo que me quedó pendiente... ...lo que me dijo mi vecina... ...lo que puede que pase... ...o incluso lo que puede que nunca pase... ...no sé, una posible guerra de los americanos con Kim Jong-un... ...así es que cabreada conmigo misma... ...y con los votantes de Donald Trump... ...decidí levantarme y tomarme un café... ...cuando le di el primer trago... ...se me vinieron a la cabeza... ...todas las cosas que tenía pendientes para hoy... ...pero no de una en una... ...de golpe todas... ...así es que decidí darme una ducha relajante... ...para empezar bien el día... ...a mitad de mi ducha relajante... ...empezó a caerme agua fría por la espalda... ...qué horror, ¿qué ha pasado?... ...se acabó la bombona de butano... ...así es que me vi corriendo por la casa... ...para cambiar la bombona... ...maldiciendo el día que le cerré las puertas... ...a los comerciales del gas natural... ...estaba siendo un día estresante... ...pero no tanto como otro... ...hoy iba a tiempo... ...a llevar a mi hijo al colegio... ...hoy no habían derramado la leche... ...ni se habían dejado la agenda encima de la mesa... ...tampoco le había entrado ganas de ir al baño... ...justo cuando íbamos a salir por la puerta... ...o íbamos bien... ...hace que dando un paseo por al cole... ...nos damos cuenta de que... ...mi hija se ha olvidado las gafas... ...vuelta corriendo a casa... ...coge las gafas... ...y corriendo más que el fugitivo... ...deposito a los niños en el cole... ...y me voy a trabajar... ...en el primer semáforo que encuentro... ...cuando iba conduciendo... ...miro mi whatsapp... ...mensaje de mi jefe... ...pásate por el despacho... ...tengo que hablar contigo urgentemente... ...madre mía, ¿qué habrá pasado?... ...de golpe mi corazón se acelera... ...empieza a sudar... ...me da un pellizco en el estómago... ...y cuando miro para arriba... ...me encuentro un senegalés de dos metros... ...vestido de gitana... ...metiendo pañuelos por mi ventanilla... ...no puedo más... ...mira mi reloj y son las nueve de la mañana... ...estoy totalmente estresada... ...pero ¿qué es el estrés? ...si queremos definir el estrés... ...y miramos la Wikipedia... ...podemos ver una foto mía... ...en un supermercado... ...intentando meter la compra... ...a la misma velocidad que la cajera me la cobra... ...pero vamos a ponernos científicos... ...si definimos el estrés... ...de una manera... ...más ilustrada... ...diríamos que esa percepción... ...de estar sobrepasado... ...esa percepción de amenaza... ...para la cual yo pienso que no tengo recursos... ...y como no tengo recursos... ...me supero y me estreso... ...es una situación de estar desbordado... ...existen diferentes tipos de situaciones estresantes... ...están lo que se llaman los eventos vitales... ...estresantes extraordinarios... ...son esas cosas impactantes... ...que nos pasan en la vida... ...se caracterizan por alto impacto... ...y bajas frecuencias... ...podrían ser la muerte de un familiar cercano... ...un divorcio... ...una boda... ...tener un hijo... ...una enfermedad... ...incluso una hipoteca... ...luego está el estrés cotidiano... ...el del día a día... ...ese estrés cotidiano... ...es el que acabo de escribir... ...en la primera parte de mi intervención... ...es un estrés pequeñito... ...no muy impactante... ...pero que va pasando factura continuamente... ...luego hay un tercer tipo de estrés... ...que es lo que se llama... ...el estrés crónico mantenido... ...el estrés crónico mantenido... ...se caracteriza por tener la intensidad... ...de los eventos vitales estresantes... ...y la frecuencia del estrés cotidiano... ...sufren estrés crónico mantenido... ...pues los familiares... ...de una persona con Alzheimer... ...que tienen que cuidarlo... ...una mujer o un hombre que sufre maltrato... ...una persona con una enfermedad crónica... ...esas son las principales personas... ...que pueden sufrir estrés crónico... ...y dicho esto deberíamos plantearnos... ...si el estrés realmente es bueno o es malo... ...para entender la respuesta del estrés... ...tenemos que trasladarnos al reino animal... ...donde estar estresado significa... ...que otro animal está a punto de devorarte... ...en los dos próximos minutos... ...si otro animal está a punto de devorarte... ...tú haces lo necesario... ...para salvar la vida en ese momento... ...y eso necesario es en primer lugar... ...segrega adrenalina, noradrenalina y cortisol... ...que son los neurotransmisores y hormonas... ...más relacionadas con el estrés... ...estas sustancias lo que hacen... ...es activar nuestro organismo... ...para salir vivo de la situación... ...entonces ¿qué hacemos? ...primero aumentamos nuestra tasa cardíaca... ...no sólo la tasa cardíaca... ...sino la cantidad de sangre expulsada... ...en cada latido... ...también hiperventilamos... ...necesitamos oxígeno... ...para todo nuestro organismo... ...tensamos nuestros músculos... ...nos preparamos para la lucha... ...o para la huida... ...esto conlleva una elevación de temperatura... ...por lo tanto sudamos... ...para enfriar nuestro organismo... ...además... ...en nuestro torrente sanguíneo... ...se segregan... ...sustancias como... ...ácidos grasos... ...colesterol... ...para dar energía a nuestro organismo... ...se bloquea o se paraliza... ...la secreción de insulina... ...no es momento de almacenar glucosa... ...se segrega el factor de coagulación... ...por si me hieren... ...realmente no morir de sangrado... ...y se dejan a... ...todas las cosas que son a largo plazo... ...en relentín... ...se paralizan... ...por ejemplo, si salgo vivo de que me devoren... ...haré la digestión... ...o ovularé mañana... ...o creceré pasado... ...o me reproduciré... ...si no me duele la cabeza... ...el caso es que toda esta función... ...es maravillosa... ...toda esta función nos salva la vida como especie... ...el problema es que nosotros activamos... ...esta respuesta al estrés... ...ante las 10.000 tonterías de nuestro día a día... ...y claro, eso hace que nos enferme... ...de hecho, si nosotros estamos continuamente... ...aumentando nuestra tasa cardíaca... ...y la cantidad de sangre expulsada en cada latido... ...esa sangre que va por nuestro torrente sanguíneo... ...va golpeando las bifurcaciones arteriales... ...y levantando los tejidos que hay por ahí... ...entonces, realmente se meten... ...los ácidos grasos y el colesterol... ...y van cerrando mis arterias... ...de modo que se van generando arteriosclerosis... ...está muy relacionado el estrés y la arteriosclerosis... ...no solo arteriosclerosis, sino hipertensión... ...infarto de miocardio... ...arritmia, fibrilación auriculares... ...los trastornos cardiovasculares... ...están muy relacionados con el estrés... ...por otro lado, si yo me preparo para la lucha... ...o la huida y tenso todo mi organismo... ...pero realmente no lo necesito... ...porque mi situación estresante... ...realmente es estar... ...en un atasco de tráfico... ...¿qué va a pasar en mi organismo?... ...pues que toda esa tensión de los músculos... ...va a hacer que yo me contracture... ...que yo tenga cefaleas tensionales... ...que yo esté muy cansado... ...no hay nada que agote más que un buen berrinche... ...como una buena situación de estrés... ...si yo segrego factor de coagulación en sangre... ...pues realmente esto me va a llevar... ...a una trombosis con la edad... ...cuando mi organismo se vaya envejeciendo... ...si yo paralizo de forma sistemática... ...la secreción de insulina... ...me voy a hacer vulnerable a diabetes... ...si yo segrego cortisol en sangre... ...el cortisol hace que disminuya... ...mi sistema inmunológico... ...y voy a ser mucho más vulnerable... ...a enfermedades infecciosas... ...a cáncer... ...a enfermedades autoinmunes... ...además... ...la disminución de secreción de dopamina... ...va a hacer que no pueda disfrutar... ...de las cosas agradables que me pasan... ...no podré disfrutar de absolutamente nada... ...por muy agradable que sea... ...por último y a nivel psicológico... ...detallar que el cortisol... ...también destruye neuronas del hipocampo... ...el hipocampo es la zona de mi cerebro... ...encargada del recuerdo y del aprendizaje... ...de modo que si estoy muy estresado... ...voy a ver muy disminuido... ...mi capacidad para el recuerdo... ...y me va a costar mucho trabajo recordar... ...cosas que me han pasado anteriormente... ...al mismo tiempo... ...bueno pues trastornos de ansiedad y depresión... ...que ya han sido ampliamente descritos... ...en la literatura... ...todos los proyectos que son a largo plazo... ...como la digestión y demás... ...también van a repercutir... ...en úlceras... ...síndrome del intestino irritable y demás... ...por todo esto... ...activar la respuesta al estrés para salvar la vida... ...eso es maravilloso... ...eso es lo que nos ha salvado la vida como especie... ...pero activar la respuesta al estrés... ...pensando en todo lo malo que me pasó ayer... ...todo lo que me quedó pendiente... ...lo que me dijo la vecina... ...lo que puede pasar mañana o lo que puede que nunca pase... ...lo convierte en un arma letal. ...